¡Gol, gol, gol, gol! El Newton consigue su segundo tanto por mediación de Mason en el minuto 15 del primer tiempo. ¡Esvoor caldo, Johnny, muy bien! Y ahora vamos 2 a 0. Hay que hacer constar que también en esta ocasión el gol del Newton ha sido realizado gracias a un espléndido pase de su capitán. ¡Aton! Llegó la hora. No podemos esperar. Sí, aunque habíamos decidido reservar la sorpresa de esta nueva técnica para el final. Jason, James, lo sentimos. Ha sido culpa nuestra. No os preocupéis. Tienes que echarnos una mano, Cliff. Haremos nuestra nueva jugada. ¿La vais a hacer ahora? Tenemos que tratar de recuperarnos de esta desventaja. ¿Estás seguro de que lo conseguirás, Jason? Me habría gustado esperar un poco más, pero a causa de mi pierna tenemos que actuar sin pérdida de tiempo. Se reanuda el juego después del segundo tanto del Newton, que por lo tanto gana al Hot Dog por dos goles a cero. ¿Preparado, James? ¡Preparado! De los gemelos de Rick salen en table, mientras por el lateral Lennon avanza con el balón. Los gemelos terribles dejan atrás el medio campo. El número 11 del fondo con el balón pegado al pie avanza por la derecha. ¡Bruce de Lennon! Tengo que tener cuidado. Los Derrick se dirigen hacia la portería contraria para recoger el pase de Lennon. El número 14 del Newton. Bruce Harper se lanza en dirección a su portería. ¡Ahora, Jason! ¡Vale! ¿Qué hace? ¿Pero qué sucede? No lo entiendo. Jason Derrick se ha tumbado en el suelo de espaldas, resbalando sobre el terreno de juego. ¡Allá voy, Jason! ¡Han dejado a todos boquiabiertos! ¡Nosotros somos la catapulta infernal! ¡Catapulta! ¡Infernal! James Derrick ha saltado sobre los pies de su hermano Jason tumbado en el suelo y los ha utilizado como trampolín para lanzarse. Como un proyectil lanzado por una catapulta, James consigue golpear de cabeza la pelota. Disparo es fortísimo. Y marca gol, gol, gol de los gemelos Derrick. Han acortado distancias en el minuto 20 del primer tiempo. ¿La catapulta infernal? ¿Qué? ¡Subatayo! ¡Dare ori mo takaku tobe! ¡Venga! ¡Gol! ¡Esta nueva jugada de los gemelos Derrick se llama Catapulta Infernal e imita exactamente el principio de impulso hacia arriba de la catapulta. Esta es la catapulta infernal! ¡Hot Dog! ¡Hot Dog! ¡Míbanos al menos, Derrick! ¡Nunca nos seguiréis en ganarlos! ¿Qué? ¿Os ha gustado? Esta era la sorpresa que os habíamos prometido, la catapulta infernal. ¿Sí? En esta ocasión no lograréis neutralizar nuestra estrategia acrobática, tenedlo por seguro. Ya lo veremos. No será fácil, pero tendremos que lograrlo. Con este gol de James Derrick, el Hot Dog acorta distancias. Son buenos. Seguramente, si siguen así, el Hot Dog ganará el partido. Estos gemelos, Derrick, son sorprendentes. Será difícil mantenerlos a raya. Yo creo que el New Team conseguirá derrotarlos. ¿No estáis de acuerdo? Ese es Mark Lenders. La catapulta infernal. ¿Eh? ¿Qué ha venido a hacer aquí Lenders? Si no me equivoco, el Tohu debe estar ahora jugando contra el Konishi. ¿Eh? ¡Oliver! ¿Qué haremos para detener a esos diablos? ¿Eh? No perdamos la calma, chicos. Los Derrick pueden hacer la catapulta infernal solamente si a alguien les pasa el balón. De no ser así no pueden hacer nada. Claro. No entiendo a dónde quieres llegar, Oli. En circunstancias adversas como esta, Oliver siempre encuentra la mejor solución para salir del apuro. Es muy sencillo. Tenemos que impedir que les pasen el balón a los Derrick. Y así ellos no podrán volver a hacer la catapulta infernal. Y no marcarán. Tendremos que atacar continuamente y meter un montón de goles. Muy bien. La mejor defensa es un buen ataque. No grites, Bruce. Bien, chicos. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡De acuerdo! No tienes que perder, Oli. Debo ser yo quien os derrote en la final. ¿Preparados? Warner detiene magistralmente el disparo de Polar. ¡Qué fuerte! ¡Eres fantástico, Ed! ¡Toma, Dani! ¡Tuya! ¿Aquí de Warner hacia Melo? Voy. En el minuto 30 del primer tiempo, el resultado del encuentro entre el Tofu y el Konishi es de 6 a 0. Pero, aun sin Lenders, el equipo del Tofu ha conseguido aplastar a sus contrarios. Sobre todo gracias a la clase de Dani Melo y de su portero, Warner. No dejaré que marquen ni siquiera un gol. Tengo que llegar imbatido a la final que espero jugar contra el New Team. Tenemos que ganar. Tenemos que hacerlo por Mark, nuestro capitán. Durante los tres años que Mark estuvo en el Tofu, no se había perdido ni un solo partido. La ausencia de nuestro capitán no tiene que comprometer el resultado del partido. Si hemos llegado a los octavos de final, se lo debemos casi exclusivamente a Mark y a su clase. Gracias por todo, capitán. ¡Tenemos que llegar a la final por nuestro capitán! ¿Me lo tiras? ¡Sí, Mark! El Tofu no parece que se dé todavía por satisfecho con el resultado. Y sigue marcando. El resultado ahora es de 7 a 0 a favor del Tofu. El equipo marcha, aunque no juegue Mark. Has dejado un algo de ti mismo en cada uno de los componentes del equipo Lenders. Has conseguido transmitirles tu impulso inagotable. El Tofu tiene muchas posibilidades de ganar el campeonato. El Hot Dog avanza por medio de Lennon. Después del gol de los gemelos Derrick, todo el equipo ha recuperado la confianza y se está esforzando para equilibrar el resultado. Ahora tengo una buena oportunidad. El balón sigue en poder de Lennon, que ha superado el medio campo apoyado por varios compañeros. ¡Ale, ale, ale, Hot Dog! ¡Ale, ale, ale, Hot Dog! ¿Pero qué hacemos? ¿Por qué no intentan cortar? Necesitan nuestra ayuda, Susie. ¡Hay que partirle las piernas! ¡Venga, detenarlos! ¡Oh, creo que me he pasado! Lennon supera la entrada de Vance. Sigue avanzando con el esférico pegado a su pie. ¡Oh, no! También están avanzando los gemelos Derrick. ¡No solta a nosotros, hermanitos! Quizá nos sorprendan con otra proeza. ¡No! ¡Ahora verás, Lennon! ¡Bruce intenta cortar! ¡Vamos! ¡Ale, Bruce! ¡Demuestra ayuda! ¡Lennon salta por encima de la cartera y sigue avanzando! ¡Ale, tan que se llega a verme mi madre! ¡Oh, no! Tiro de Lennon hacia el centro. ¡Hacia allá van los gemelos Derrick! ¿Preparado, James? ¡Sí! ¡Qué fallo! Teníamos que haber evitado que Lennon se entrara. ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Lo intentaré yo! ¡Haddon se dirige hacia su portería! ¿Qué vas a hacer? ¡Los gemelos Derrick están repitiendo la jugada espectacular que anteriormente les ha valido el canto! ¡Lo están intentando nuevamente, pero no les sale bien! ¡No ha saltado sobre los pies! ¡Ah! ¡Atos apoyándose en la portería ha rechazado de cabeza! ¡Y el pitido del árbitro marca el final del primer tiempo al que se llega con la ventaja a favor del Newton por dos tantos a uno! ¡Viva! ¡Muy bien, Oli! ¡Has tenido la catapulta infernal! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Te quiero mucho, Oli! ¡Eres grande! ¡Sigue siendo el mejor, Oli Aton! No sabemos por qué, pero tal vez los gemelos Derrick renunciaron a hacer su catapulta porque vieron que Aton saltaba hacia la portería dispuesto a intervenir. ¿Qué te ocurre, Oli? Nada. Chicos, ¿por qué no habéis hecho ahora la catapulta? Estando Aton en esa posición tenía miedo de que no nos saliese bien. Y no podíamos jugarnos la integridad de las piernas de Jason. Para hacer la catapulta, mis piernas sufren mucho. De todas maneras, todavía tenemos 45 minutos para darle la vuelta al marcador. ¡Sí! ¿Por qué habrán renunciado? ¡Oye, Oli! No nos has asustado con tu intervención, Aton. Nuestra catapulta infernal volverá a golpear. Todavía nos queda todo el segundo tiempo por delante. ¿Tú crees que tu intervención no habría podido detener su catapulta infernal? Claro, Derrick habría subido más arriba que yo, así que si hubiese intentado tirar, seguramente habría marcado. ¿Crees que habría saltado más alto? Entonces me alegro de que no lo haya intentado. ¿Y qué haremos si lo intentan otra vez? Para darle a su hermano el impulso necesario para que salte tan alto, Jason tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Y pone a prueba la resistencia de sus piernas. Así que solamente podrán hacerlo alguna vez. Tienes razón, Oli. Es raro que no se me haya ocurrido a mí. La próxima vez que lo intenten saltaré yo por encima del ladrero. ¿Quieres tranquilizarte, Bruce? Solo hay una cosa que podemos hacer. Tenemos que impedir que le pasen el balón a los Derrick. ¡Eso es! ¡Nos encargaremos nosotros! Jonathan, ha llegado el momento de salir al campo. Voy. Me alegro de que tú también juegues. El partido se decidirá en este segundo tiempo. El New Team deberá andarse con cuidado. Empieza el segundo tiempo del encuentro entre el New Team y el Hot Dog. Recordamos que el resultado es de 2 a 1 a favor del New Team. El saque le corresponde a James Derrick del Hot Dog. ¡Acordaos de lo que he dicho, Oli! ¡No dejéis a nadie desmarcado! ¡Vale! ¿Habéis visto al nuevo? ¡Es tan gordo como todos nosotros juntos! ¡A ver si sois capaces de detenerme! Y en avance es Jonathan Stubin, que acaba de salir en esta segunda parte. ¡Ahora os voy a enseñar mi tiro explosivo! ¡Microbio! ¡Qué bruto! El fortísimo disparo de Stubin cruza todo el campo hasta llegar al área del New Team. ¡Caramba! ¡Qué fuerte! ¡Eligro! ¡Los gemelos Derrick se acercan al área! En esta ocasión nadie nos detendrá. Claro. Llevamos tres años entrenándonos para derrotar a Oliver Atom. ¡Hemos trabajado duramente para poner a punto la técnica de la catapulta infernal y no conseguirás detenernos, Atom! Sé positivamente que nunca lograré saltar como vosotros, Derrick, pero de todas formas conseguiré deteneros como sea. ¡Oli! ¡Oli! ¿A dónde vas? ¿Qué querrá hacer? ¡Ahora te darás cuenta de que somos los más fuertes, Atom! Jason Derrick se tumba en el suelo, boca arriba. Vamos a ver de nuevo la catapulta infernal. En este momento James salta sobre los pies de su hermano y sale disparado. ¡Catapulta infernal! Tengo que darme prisa, tengo que detenerles. Atom salta sobre su portería repitiendo la acción del primer tiempo y trata desesperadamente de llegar antes al balón. ¡Oh no! ¡Lo ha conseguido! ¡Oli! ¡Los dos están cayendo peligrosamente al suelo! ¡Dios mío, Oli! ¡No tienen que golpearse con la cabeza! Atom se agarra a Derrick para frenarle en su caída. ¡Oli! ¡James! ¡Cielo santo! ¿Se ha hecho daño? ¿Qué pasa, Oli? ¡Mi hombre! ¡Mi hombre! ¡Es una verdadera lástima! Al caer bajo Derrick parece que Atom se ha golpeado en un hombro. Atom. ¿Estás bien, James? Yo sí, pero Oliver no está bien. Ha tratado de protegerme. ¿De verdad? Creo que tienes el hombro dislocado, Atom. Será mejor que vayas inmediatamente a la enfermería. ¿Qué? Me encuentro muy bien y puedo seguir jugando. ¡Oliver! Lleváoslo inmediatamente a la enfermería. Está bien. He dicho que me encuentro bien y puedo seguir jugando. ¡Oli! No puedes quedarte así, Oli. No te exijas demasiado a ti mismo. Deja que el médico te eche una mirada. No te preocupes. Nosotros nos ocuparemos de todo. Obedece, Atom. Ve inmediatamente a la enfermería. Si no, se lo diré a tu entrenador para que te sustituya ahora mismo. Lo siento, chicos. Volveré enseguida. Mientras tanto, hacedlo lo mejor que podáis. No te preocupes por nada. Ya no las arreglaremos nosotros. Y ahí lo vemos, señoras y señores. Atom se marcha del campo ayudado por un compañero. No sabemos si el capitán del New Team podrá seguir jugando. Es una pena. Suponemos que se tratará de un esguince o lo que sería peor una fractura. Si así fuese, el pequeño gran campeón del New Team no podría seguir jugando hoy. E incluso tampoco podría hacerlo en lo que resta de campeonato. Tienes que jugar. En estos momentos, el New Team va a jugar con diez hombres a la espera de que Atom se reincorpore pronto. Se reanuda el encuentro con un saque de esquina a favor del Hot Dog. Empieza a hacer ejercicios de calentamiento, Bart. Si Oli se tiene que quedar fuera, entrarás tú. Está bien. Ahora que Oli no está, seguro que los Derrick lo van a intentar de nuevo. Sí. No os preocupéis. Ted y yo trataremos de obstaculizarles. Claro. Bien, chicos. Tenemos que hacer lo imposible para que no nos marquen otro gol. ¡Sí! Atom se ha hecho daño tratando de ayudar a James. Pero el juego es el juego y nosotros tenemos que seguir luchando sin sentimentalismos. Claro, hermanito. Trataremos de hacer nuevamente la catapulta infernal. ¿Dónde está Patty? ¿Dónde está Patty? Tienes el hombro dislocado, Oli. ¿Y qué significa? Bueno, significa que deberías guardar reposo. ¡No puedo! El Newton parece estar dispuesto a frenar la estrategia acrobática de los Derrick como sea. Vemos que Mason y Carter ya se han colocado sobre el larguero de su portería esperando la jugada de los gemelos del hot dog. Quieren tratar de neutralizarlos como hizo Atom. ¿Qué hacen allí? Nunca conseguiremos hacer un salto como el de Oli. Así que nos hemos colocado aquí con anticipación. Quizá consigamos frenar a la catapulta infernal. Tenemos que estar muy atentos. ¿Creen que van a poder saltar más que nosotros? Atom ha conseguido frenar nuestra jugada de la catapulta por dos veces. Pero ahora él no está y nadie más conseguirá detenernos. ¡Te toca a ti, Jonathan! ¡Allá voy! ¡Y ahí están los gemelos con su catapulta infernal! ¡Jason Derrick está en el suelo esperando a su hermano! ¡Té, Johnny! ¡Saltad lo más alto posible para interceptar el balón antes que los Derrick! ¡Vale! ¡Cójala, James! ¿Qué pasa? ¡Te toca a ti! En esta ocasión el pase va muy bajo. No habían pensado que nuestra catapulta puede golpear desde cualquier altura. Esta vez no tenéis escapatoria. Conseguiré marcar. ¡James Derrick está a punto de tocar el balón! ¡Tenemos que arreplegarnos! ¡Es demasiado tarde! ¡Ah! 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 Cabecea con fuerza. ¡Y marca! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De James Derrick! ¡Ha sido el autor del gol del empate! ¡James Derrick para el Hot Dog! ¡En el minuto 10 del segundo tiempo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Te advierto que te va a doler mucho. ¿Quieres que te lo haga igualmente? Sí, pero deseprisa. Está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oliver! ¡Ah! 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 ¡Ah!